... ...de la provincia de Buenos Aires, del trigo, y usted sabe todo lo que se viene desde hoy hasta la semana que viene con los paros agropecuarios. También en las últimas semanas el gobierno ha servido mucho de las retenciones y de las hojas, pero esto parece que es un enfrentamiento que de acá a fin de año va a ser muy complicado. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque parece que se va a dar algo que no tiene arreglo. Es que es parte de la dinámica del gobierno. El gobierno objetivamente, con la lógica del gobierno, no está en condiciones de flexibilizar nada de lo fiscal. Porque si lo hace, entra en una crisis fiscal más grande que la que tiene. Pero viendo medianamente los cupos de exportación, la situación no sería otra, ellos igual tienen un ingreso. Bueno, sí, yo bueno, el gobierno lo que tiene que entender es que el campo no es el ingreso. Esto es lo que tiene que entender de una vez por todas. Ya a esta altura los acontecimientos, hoy se cumplen 5 años del fin de la 125. La verdad es que a esta altura el gobierno tendría que darse cuenta que el problema no es el campo, que el problema es el gobierno. Y debería entender que el campo es un motor importante, no es el motor central como muchas veces la gente del campo piensa, pero es un elemento, es un factor importante de la economía argentina, que además le entrega a la Argentina la mayor cantidad de divisas. Así que en una Argentina que no recibe inversiones, porque con el CEPO no adivina invertir, la verdad es que sería muy bueno que el gobierno entienda que debe colaborar con el campo para que el campo se desarrolle. Fernando, de los necocheses tenemos un reclamo muy importante. La Ruta 88 que se llevó muchas vidas, ya tanto nosotros como otras ciudades vecinas. Sé que la... La he padecido, la he padecido. No quería decir esa palabra, la ha sufrido, la he padecido, quería su reflexión. A mí me llama la atención, esta es la Argentina difícil de explicar, cómo uno puede llegar tan maravillosamente bien a Mar del Plata y cómo se puede convertir en un martirio y seguir a Miramar o a Nescochegas. La verdad es que uno viene haciendo turismo de carretera por la Ruta 12 y repentinamente empieza a hacer rally en el 88. Y es una pena, es una pena porque el 88... Primero porque la verdad es que sería muy bueno que se entienda que hay que hacer más accesible la llegada de los porteños, por decirlo de algún modo, a una ciudad tan espléndida como Nescochegas. Que puedan conocer estas playas enormes, extensas, ventosas, agrestes, pero tan lindas, sin ninguna duda. Y deberían ocuparse de eso, ¿no? Porque hay costas más allá de Mar del Plata. Y deberían ocuparse. Pero además deberían ocuparse porque acá hay un puerto enorme y hay una zona agrícola enorme. Y la verdad es que hacer rally es una cosa compleja, pero hacer rally entre camiones es mucho más complejo. También deberían ocuparse por el transporte de carga que utiliza esa ruta para llegar al puerto y sacar los granos. Deberían ocuparse. A mí me llama la atención que no se hayan ocupado. La verdad me llamó la atención el estado en que está la ruta. Yo confío que a quien le toque gobernar en el futuro le preste atención a este tema. No merece la región tener esta ruta. ¿Qué opinión tiene sobre los consorcios? ¿Efectivamente hay que hacer el Pueblo? ¿Qué tienen que recibir así? ¿O debe ser manejado directamente por la provincia? La verdad es que no quisiera opinar porque no conozco mucho puntualmente el tema. No conozco. En tanto y en cuanto los consorcios representan el interés directo de la región pueden tener sentido. En tanto y en cuanto se conviertan en cotos de casa de algunos deja de tener sentido. La verdad es que nada garantiza que sea mejor el consorcio de la gestión de la provincia sino cómo se gestiona. No es la naturaleza de la gestión sino el cómo. Usted en minutos va a estar con jóvenes hablando de futuro, trabajo. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué de los chicos son? Nosotros vivimos en una sociedad donde un millón de jóvenes de menos de 25 años ni estudian ni trabajan. Y ninguno puede estar tranquilo con el semejante edad. Estuvo Daniel Arroyo la semana pasada acá, creo. Daniel lo explica esto mucho mejor que yo y es una preocupación enorme. Los jóvenes ni 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 estudian ni trabajan. Yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por hacer una juventud mejor, francamente. Hacer una juventud mejor es calificarla en el estudio. La verdad yo siento que la Argentina califica para abajo cada vez con más vocación de calificar para abajo. Cada vez se le exige menos al que estudia. Al que abandonó el colegio secundario se le permite terminar en un año, los cuatro años que no hizo. Y yo lo que siento es que lo que logra esa persona es tener una papeleta que dice que terminó el colegio secundario pero no sabe lo que el colegio secundario le da. Y entonces vivimos en la norma ficción. Nosotros tenemos que recuperar la vocación del estudio, la vocación realmente de aprender y de enseñar y debemos recuperar a todos esos jóvenes para el trabajo. Porque una juventud que no trabaja es una madurez frustrada. Y la verdad la sociedad argentina no necesita más frustrados. Necesita de gente pujante. Con respecto a ese tema, Alberto, le hago una consulta. Este gobierno le está pagando a los estudiantes secundarios para que estudien. Le están pagando tipo una beca. ¿Usted está de acuerdo que se les pague a los chicos para aumentar qué término? Si no pueden estudiar porque no tienen los recursos para hacerlo yo estoy muy de acuerdo que lo hagan, claramente. Porque las sociedades más ricas del mundo son las sociedades inteligentes. Son las sociedades que educan. Hay que mirar a Japón, hay que mirar a Finlandia. Finlandia es un cubo de hielo y es una enorme riqueza porque es el desarrollo de la tecnología lo que hizo de Finlandia la sociedad, que hizo la sociedad más evolucionada del mundo. Hay que mirar a Japón, una zona castigada por terremotos, por maremotos, y que han desarrollado la inteligencia de un modo impresionante y lo han convertido en una potencia solo por la inteligencia. Los argentinos debemos darnos cuenta que la educación es el motor central del desarrollo del mundo moral. Y por lo tanto creo que todo lo que se invierta en ese sentido, bienvenido sea. ¿Cómo ven el tema de la producción? En su momento, Felipe Solá, como estuvo en la provincia, atendió mucho el tema de la pesca, algo que tanto Mar del Plata como Nicochía se ha perdido totalmente más nosotros en los últimos años. No sé, ya han analizado propuestas para los municipios, para ver si esta industria tan importante también, que no solamente la agrícola se puede entender. No, claro, bueno, sí. Yo creo que todo eso es un tema a revisar, ¿no? Porque que se haya perdido toda esa industria es una pena. Se han perdido muchas industrias. Ese es suena, en todo caso. Y la verdad que también se han perdido porque la inversión ha desaparecido. Nosotros tuvimos durante muchos años empresas europeas, empresas españolas, empresas argentinas que invertían, invertían porque era un negocio, pero la verdad que nadie invierte en un país donde no le dejan llevar lo que pone. No, si yo le propongo a usted ser mi socia y le digo, pero tiene que poner 10.000 pesos, pero nunca más se lo puede llevar, porque usted lo va a pensar dos veces. Esto es la propuesta que tiene la Argentina del presente. ¿Después tiene que ver con una reforma integral impositiva debido a la carga que hoy tiene cualquier sector, ¿no es cierto?, inclusive a los empleados. ¿Qué opinión tiene? Yo creo que uno de los déficits de estos 12 años es no haber hecho la reforma impositiva como corresponde. La Argentina tiene un sistema impositivo absolutamente regresivo donde se le aplica el impuesto a valor agregado a los proyectos más alimentarios. Y eso lo pagan los más pobres y tiene exactamente el mismo peso que tiene para los más vistos. Y donde ganancias pasó a ser un impuesto muy importante en materia de recaudación, pero porque patéticamente se lo cobran a los que trabajan y viven en sueldo. Una de las grandes rémoras que tiene el sistema impositivo argentino es que no se ha convertido en un sistema progresivo. Por encima de lo que diga Cristina, la Argentina tiene un sistema impositivo absolutamente regresivo. Absolutamente regresivo. Es un sistema que básicamente recauda sobre el consumo, recauda sobre ganancias de los que viven en un sueldo y recauda sobre los que producen y exportan. Es un sistema absolutamente regresivo. Otra, una de las, de uno de los que ha escuchado, el tema de la justicia. Sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel local hablan de cambiar lo que es la justicia. Hemos visto o hemos escuchado en el día de ayer que han sacado al juez de la causa OTSUR para que no investiguen ese tema. ¿Por qué cree Fernández que el Gobierno Nacional toma esta política de sacar a los jueces cuando le investigan causas, en este caso, la de los hoteles del sur? Porque no quieren que lo investiguen. Porque no quieren que lo investiguen. Porque además Cristina piensa que parte de la... de la... esta suerte de confabulación universal que la desestabiliza están los jueces que investigan si los hechos que se denuncian como delitos son delitos. ¿Y en cuánto se puede cambiar ese caso? Lo que Cristina ha hecho es una desvergüenza, claramente. O sea, ustedes piensen que Kirchner cuando puso a los miembros de la Corte sometió a todos los candidatos a una compulsa social durante 30 días cualquier ciudadano podía impugnar a los jueces. Y recién después de escuchar todas las impugnaciones iba al Senado y después de pasar por el acuerdo del Senado lo podía nombrar el Poder Ejecutivo. Cristina ha hecho que los jueces lo resuelva una simple mayoría una simple mayoría del Consejo de la Magistratura. No hay ninguna posibilidad de impugnarlos ni ninguna posibilidad de que pasen por el Senado de la Nación. Son jueces sin ningún tipo de acuerdo del Senado. Es decir, no son jueces de la República no son jueces de la Constitución. Obviamente. Y eso yo espero que rápidamente la justicia declare la inconstitucionalidad esa ley. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.